Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de la sabiduría Capítulo 13 Versos 1 al 9 Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil al cielo estrellado al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen al mundo Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó y si fue su poder y actividad lo que los impresionó deduzcan de allí cuánto más poderoso es aquel que las hizo pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas se puede llegar a contemplar a su creador sin embargo no son estos tan dignos de reprensión pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios como viven entre sus obras se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven pero no por eso tienen excusa pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Palabra de Dios 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 Palabra de Dios